Ante barco hundido, varios fristas lo abandonan. Eso le pasa a Raimundo King de la Rosa, que ni militantes de su partido, ni amigos, es más, ni su familia quieren seguir a su lado. Es por eso que su sobrino, Mauro Ernesto Segovia King, brincó a las filas de Morena. Segovia King, a quien le otorgaran su placa gracias a los favores que le debían a la hora candidato al Senado de la República por la coalición Todos por México, ya anda muy de cerca con José Luis Pech Vargas. King de la Rosa, como dirigente estatal del PRI, despidió el año pasado a 86 trabajadores del Comité Estatal sin pagarle su liquidación correspondiente. Pero también es bien sabido que a la fecha mantiene adeudos por más de 12 millones de pesos por diversos conceptos. Si esto le hace a sus ex trabajadores, ¿qué podemos esperar como ciudadanos de un incumplido y mentiroso personaje? Está condenado a la derrota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!